En cuanto al alimento que debemos de evitar, serían fritos, refrescos y harinas. No porque engorden como tal, porque sería una mentira decirte que simplemente por consumir lo vas a engordar, sino que por lo que mencionaba anteriormente, cuando se consumen con frecuencia, al final sientes que estás comiendo poco porque tu cuerpo percata que es poco, cuando en realidad es bastantes calorías. Buenas, ¿cómo están? Hola, hola. Antes de arrancar, quiero decirles, en YouTube lo encuentran a Oswald como Oswald Candela y acá en Instagram, Oswald Camo. Así que síganlo porque sube muy buenos videos, muy buena información y acá en Instagram sube bastantes tips con fotos, videos, todo, así que está muy bueno para que ya lo sigan. ¿Y arrancamos? Dale, arrancamos. La primera pregunta que yo tengo como para arrancar es ¿qué le recomiendas a una persona? Lo básico, lo que tiene que saber sí o sí, que quiere perder peso. Porque, no sé, en las fiestas comió mucho, en la cuarentena la afectó, o porque viene con un peso que no es el saludable, o quiere bajar el peso, ¿qué le recomendarías para arrancar? Dígame, un segundito, antes que arranquen, porque dicen que no escuchan. Dígame, si no escuchan ninguno, no sé, lo volvemos a arrancar. Pero si escuchan, dígame si se escucha o no, y si se escuchan, bueno, bien, seguimos. No sé. Bueno, seguimos y si nos dicen que sí, sí, se escucha. Bueno, parece que hay gente que escucha y gente que no, no sé. Estos temas de los videos pasa así. Vale, perfecto. Cuando se quiere empezar a lo que es la pérdida de grasa como tal, es importante entender muchas veces por qué se ha ganado peso. Entonces, ganar peso puede surgir por varias razones, y la principal suele ser una combinación de salud y sedentario, que te mueves poco, por tanto, tu cuerpo gasta poca energía. Y la otra es que se combina normalmente con una alimentación inadecuada, donde se comen bastantes alimentos ultraprocesados. Entonces, suele ser una combinación perfecta para la ganancia de peso. Entonces, en este caso, recomiendo que cuando se quiera empezar de una forma sencilla, 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 sería, por un lado, ver si en nuestro día a día tenemos una estabilidad sedentario. Para ello sería, entonces, aumentar lo que es la actividad física como tal, ya sea caminando más, o, por ejemplo, si vas a un centro comercial, utilizar las escaleras, tratar de tener una estabilidad activa como tal. Eso sería lo primero, ya que vamos a tener mucha más ventaja. Y la otra sería empezar a cuidar la alimentación, ya que es donde viene la energía que se acumula en nuestro cuerpo en forma de grasa, viene toda la alimentación. Entonces, sería uno de los factores más importantes. Entonces, por un lado, aumentar lo que es la actividad física diaria es como lo más sencillo en cuanto a gastar más energía para que sea más difícil lo que es engordar como tal. Y, por otro lado, empezar a comer alimentos de mejor calidad, ya que los alimentos ultraprocesados, ya sea la bollería, las harinas, refrescos, etcétera, estos tipos de productos alimenticios, al final, hacen que nuestras hormonas se alteren. Entonces, la percepción que tenemos de los alimentos, cuando consumes un alimento entero, un alimento real, fruta, verdura, legumbres, carnes, pescados, etcétera, la percepción que tiene nuestro cuerpo cuando comemos ese tipo de alimentos es diferente a cuando comemos alimentos ultraprocesados, ya que cómo lo gestiona y cómo, digamos, metabólicamente funciona nuestro cuerpo va a ser totalmente distinto, ya que la comida real es lo que realmente espera nuestro organismo. Entonces, cuando emites alimentos ultraprocesados, como que no cuenta bien las calorías que contiene, los nutrientes que tiene lo absorbe demasiado rápido y en ese momento altera las hormonas que se encargan de darte saciedad y lo que es el hambre como tal. Entonces, simplemente reduciendo o simplemente evitando ese tipo de alimentos ultraprocesados, ya directamente quitamos muchas calorías sin darnos cuenta prácticamente. Entonces, sería por un lado comer un poco más sano simplemente y aumentar la actividad física como tal, sería lo más sencillo. Perfecto. Y evitar lo que vos comentás, los alimentos ultraprocesados. Mi segunda pregunta era qué alimentos deberíamos evitar si queremos perder peso. ¿Podrías darnos algún ejemplo para traerlo más a la realidad? Que se entienda mejor este concepto de alimento ultraprocesado. ¿Qué es lo que tenemos que evitar en el día a día? Vale. En cuanto a tips, ha sido súper rápido, así que sea fácil de entender. En cuanto al alimento que debemos de evitar, serían fritos, refrescos y harinas. No porque engorden como tal, porque sería una mentira decirte que simplemente por consumir no vas a engordar, sino que por lo que mencionaba anteriormente, cuando se consumen con frecuencia, al final sientes que estás comiendo poco porque tu cuerpo percata que es poco cuando en realidad es bastantes calorías. Entonces, un alimento no te va a engordar por sí solo, sino por el exceso calórico. Entonces, serían los fritos, refrescos y harinas lo que recomendaría disminuir. Porque, por ejemplo, 100 gramos de papa, patata, como quieras llamar, contiene cerca de 80 calorías. Pero si las freímos, podrían tener entre 300 y 600 calorías, la misma cantidad de papa. Entonces, al final estás duplicando o incluso 10 veces más la cantidad de calorías con el mismo alimento simplemente por la preparación. Así que, digamos, te van a llenar igual, porque al final acaban la misma cantidad, pero la preparación influye mucho. Así que si no solemos fritar tanto, freír los alimentos, ya directamente estamos quitando una gran cantidad de calorías innecesarias en nuestro día a día. Y lo mismo los refrescos. Si reemplazas los refrescos por aguas, por agua o incluso bebidas cero, si a lo mejor te cuesta al principio, ya también estás reduciendo muchas calorías de golpe. Claro, son cosas que por ahí la gente encima no se da cuenta. Dice, no, bueno, estoy comiendo bien. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás estaba haciendo dieta y de repente comían sándwiches de palta, queso y huevo. Y todo eso tiene un montón de grasa, es bastante calórico. Es dentro de todo sano, pero hay ciertos alimentos que uno tiene que tener en cuenta también que por ahí parecen que son poco calóricos, pero te aportan muchas calorías. Por ejemplo, la palta, ¿no? Más allá de que sea sana y que es necesaria. Claro, claro, de por sí, sí es verdad que ya entraríamos como en otro terreno, que son los alimentos que realmente son sanos, como la palta, frutos secos o alguna fruta o verdura en general. Sin embargo, dentro de incluso los alimentos sanos, como pueden ser los frutos secos o la palta, que es el aguacate en otros países, sería también con moderación. Porque si a lo mejor tú tienes un plan ya estricto, ya que sabes cómo va, lo puedes consumir porque ya está medido. Pero a lo mejor cuando vamos por nuestra propia intuición, serían los alimentos que, digamos, se recomendaría consumirlos, pero con moderación. Lo que son los frutos secos y la palta. Es un poco también el tema de estar viendo, empezar a buscar en Google, empezar a ver atrás de las etiquetas de los productos, ver cuántas son las calorías de consumir y qué podés empezar a sustituir por cosas que no valen la pena. Así que, claro, si me quiero tomar una gaseosa, digamos que no es lo mejor, pero en vez de tomarte una gaseosa con azúcar, elegís una opción que sea sin azúcar, empezar a modificar este tipo de hábitos. O a veces incluso decís, bueno, en vez de comerte un paquete de papas fritas o de hechicitos, de lo que sea de esto, decís, bueno, agarrás y tenés que elegir una fruta. O debo ir de a poquito cambiando esos hábitos que a veces tenemos. Efectivamente. Lo que quería agregar, que me gustó lo que dijiste, esto de que una papa por ahí son 80 calorías, pero llevándola con aceite, friéndola, es el mismo volumen porque vemos la papa que es igual, pero claro, está absorbida en aceite, tiene muchísimo aceite que me sube las calorías. O sea, tratar de ver cómo cocino, no solo qué como, sino cómo lo como y cómo lo cocino. Y el tema este de combinar, bueno, yo ahora estaba haciendo bajeras más o menos 11 kilos, en unas tres meses, por ahí más o menos, y estaba haciendo una dieta que me había recomendado un médico conocido, que es entrenador además, que decía que había que tratar de evitar lo que son harinas, la combinación de harinas y grasas. O sea, obviamente que es necesario un poco de grasas, pero evitar mayormente, por ejemplo, lo que es pizzas, empanadas, toda esta combinación de harinas y grasas, que no te cuesta más que te sacíe, y de repente comes un montón y ya estás subiendo un montón de peso sin dar de cuenta. ¿En eso coincidís? Sí, en esta parte se entra en un término que se llama palatabilidad, que es lo sabroso que es un alimento. De hecho, si te pones a analizar, a los seres humanos no nos gustan los alimentos aislados, en concreto, por ejemplo, harina. La harina no te la vas a comer sola. La grasa, tampoco. El azúcar, tampoco. Te comes una cucharada de azúcar y no te dan ganas de más. Pero la combinación de los tres hace que para nuestro cerebro sea una bomba. Entonces, normalmente, cuando vemos los alimentos ultraprocesados, precisamente son esta combinación de estos tres nutrientes, azúcar, grasa y harina. Normalmente puede ser como la combinación perfecta. Es por ello que, por ejemplo, la bollería, lo que son los donus, es esa perfecta combinación, porque cuando se crean ese tipo de alimentos, de hecho, históricamente, cuando se inventan un alimento, o en un laboratorio, se mira la cantidad exacta que necesita de azúcar, de grasa, de harina, para que a lo mejor le guste, y supere el umbral de sabor que daría cualquier otro alimento. Es por ello que una persona que con frecuencia consume ese tipo de productos alimenticios, al final la comida real deja de tener sabor, porque está tan acostumbrado a tener un estímulo tan alto de sabores, que son más allá de lo que encontraríamos en la naturaleza, y también por ello cuesta también volver a, digamos, a bajarlo, para que nos vuelva a gustar los alimentos de verdad. Así que, por ello que, cuanto más se consume ese tipo de productos alimenticios, más nos van enganchando, más nos van como enviciando, por llamar de alguna forma. Así que, coincido totalmente ese tipo de combinaciones, sobre todo cuando ya está como prefabricado el alimento. Claro, cuanto más consumimos chatarra, digamos, más vas a querer, y más adictivo es, y menos vas a querer comer una lechuga, una manzana, y también al revés, ¿no? Más como, si durante la semana siempre como verduras, fruta, como trato de no comer ultraprocesado, y comer lo más saludable posible, más me va a gustar eso. Efectivamente. Y de hecho, cuando a lo mejor la alimentación es saludable, y comes algo insano, por ejemplo, un refresco, a mucha gente le empieza a oler la cabeza, porque es tanto azúcar que recibe de golpe, que ya su cuerpo no está acostumbrado, ya no lo tolera, que automáticamente lo de la cabeza puede consumir tanto azúcar. Solamente que antes, como lo consumía con mucha frecuencia, digamos, ya el cuerpo estaba adaptado. Hago un parate ahí para decirle, chicos, que muchas nos preguntan si vamos a guardar el vivo, el vivo va a quedar guardado, lo vamos a dejar en nuestro perfil, si es que Instagram no tiene ningún problema, un bug ahí, lo que sea, va a quedar guardado, y otra cosa, pregunten, lo que quieran preguntar, vayan preguntando, nosotros leemos los comentarios, a veces por ahí no podemos cortar la charla en el medio para contestar los comentarios, pero sí, tratamos de ir viéndolos, y si hay alguno que venga con el tema, sí que hable de todo el tema de perra de grasa, alimentación y demás, se lo preguntamos a Oswald, ¿sí? Sí. Que tenga que ver con el tema, no empiezan a preguntar, ¿qué hago si me ataban con un cuchillo? Porque no, no vamos a responder. Yo quería decir algo antes, que está muy bueno lo que decís, porque es un ganar-ganar, un win-win, donde como bien, como saludable, y además cuando como mal, lo disfruto muchísimo más. Efectivamente. Efectivamente, te vas a dar cuenta que no necesitas tanta azúcar para, digamos, sentir ese placer. Sí, 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 cuando uno come mal todo el tiempo, ya es como que prácticamente ni lo disfrutás, es como que bueno, comía otra vez el chocolate, nada. Hasta te asqueás a veces. Sí, ya es como bueno, listo. Sí, totalmente. Acá nos preguntaban, nos preguntaban sobre el tema del huevo, y nos preguntaban, bueno, si vas a hablar de cómo aumentar más, yo creo que también, si llegamos, podemos hablar. Al tiempo. Y el tema de batidos, también preguntaron bastante, batidos de fruta, batidos de verduras. Y de huevo. Y de huevo. Si de huevo preguntaron primero, después preguntaron de los batidos. ¿Qué opinas? Respondemos de una vez o al final, como quieran. ahora, ahora. No, si le parece ahora, está bien. Vamos contestándoles. Lo que quieran. Vale, vale. Respecto al huevo. A ver, en cuanto al huevo, hay mucha controversia, realmente, y desafortunadamente, se lleva a una creencia de que los huevos como tal son malos, sobre todo consumir más de dos o tres huevos a la semana, porque se ha recomendado durante muchísimo tiempo. Pero, realmente, los estudios que han salido a partir de los años 98, más o menos, hacia aquí, han sido bastante positivos respecto a los huevos y la grasa y el colesterol, porque realmente el problema, aparentemente, venía del colesterol, pero realmente, fue, digamos, un malentendido que hubo cuando se hizo unos estudios en los años 50, que correlacionaba que el consumo de huevos hacía que la persona tuviera más colesterol y estaba relacionado con las enfermedades cardiovasculares, o sea, de infartos. Entonces, este estudio, que fue el famoso y el que activó, digamos, el boom contra la grasa, fue un estudio que se hizo observacional, es decir, no sé, una intervención clínica, sino que simplemente yo veo esto, yo pienso que es por esto. Los observacionales son, digamos, de los menos efectivos, porque no hay ninguna intervención con el paciente. Y por otro lado, era un estudio, para mí, no se refiere a un método científico, realmente, pareciera, ¿no? Por lo que decís. Sí, porque cuando se hacen estudios, hay cuatro métodos, digamos, de eficacia, y el observacional es el menos eficiente. Y, por lo tanto, este hombre publicó un artículo con cinco países, creo que eran cinco, que correlacionaba que cuanto más consumo de grasa, pues mayor problemas cardiovasculares. Y, realmente, el estudio, pues, fue observacional y fue completo, porque realmente eran doce países, no cinco, y colocó los cinco que más le convenían para la hipótesis que tenía. Entonces, bueno, que a partir de ahí, vinieron los productos bajos sin grasa, salieron las estatinas, que son los productos para bajar el colesterol, que son los más vendidos. Entonces, ya digamos, quitar esas creencias, que los productos de la vida se venden un montón, y las estatinas es el segundo medicamento que más se venden en el mundo, pues, hay muchos intereses de por medio. Pero bueno, resumiéndolo, que realmente consumir los huevos como tan enteros, no hay ningún problema. De hecho, por el colesterol no hay ningún problema. El cuerpo produce colesterol. La testosterona, los estrógenos, que son hormonas sexuales, provienen del colesterol. Entonces, realmente no hay ningún problema. Si tú no consumes colesterol, el hígado lo produce, porque es necesario. Y si no hay colesterol, deja de producirlo. Así que, no hay ningún problema con el consumo de huevos. ¿Cuánto recomendaría? Aproximadamente, como máximo, por llamar de alguna forma, unos dos a tres al día, no habré ningún problema. Siempre y cuando la persona no tenga problemas previos, hepáticos, o sea, del hígado, en este caso. Si no hay ningún problema, yo personalmente llevo, sucede como tres o cuatro años, comiéndome siete huevos al día. Así que, no, ya tengo que tener ningún problema. siete huevos, pero eso para aumentar la masa muscular. Sí, realmente, se calcula el consumo proteico que necesitas. Sí, me comía siete huevos, como hacía tres comidas al día, donde más consumía proteína en aquel entonces, eran el desayuno. y me comía siete, literal. ¿Y qué opinas de la yema del huevo? Porque yo como un huevo seguro por día, un huevo completo, pero también, a veces, uso solo la clara. Porque, realmente, la yema es muy calórica, entonces, bueno, quiero bajar, quiero tener un déficit calórico, uso solo la clara. Depende de cómo lo hagas y cuál sea el enfoque. Si es por salud, no hay problema utilizar el huevo entero, sobre todo, si huevos de calidad, si ha sido huevos de gallinas camperas y demás, no hay ningún problema. Sin embargo, si tu enfoque también es la pérdida de grasa, como tienes que disminuir calorías, una de las formas más sencillas, es, por ejemplo, te comes uno entero, a lo mejor te comes dos, tres, cuatro claras, ya que la yema solamente contiene como tres veces más calorías que la clara. Entonces, de esta forma, y llena bastante la clara, así que, podría comerte eso uno, y tres claras, o dos, o cuatro, sin ningún problema. Y normalmente, eso suele ser así cuando se quiere perder grasa. Y el tema de los licuados, que no sé, igual no sé bien cuál era la pregunta, pero el licuado de fruta y verdura, pero preguntaban si eran buenos o no. Es muy variado. Es muy variado, pero sí. Con leche, con agua, puede ser de verdura, de fruta. Bueno, sí, todo depende del comportamiento, si es para aumentar la masa muscular, si es para perder grasa, todo depende del contexto, pero de por sí, no hay ningún problema. Mi recomendación general, cuando se haga un batido de cualquier tipo, preferiblemente, que añadas la fibra, porque normalmente, cuando se hace un batido, un licuado, se pasa por un colador, y la fibra queda allí, y se tira. Entonces, realmente, lo que nos queda así, el líquido totalmente, está bien, pero, recordemos lo que mencionamos en un principio, el problema de los refrescos, es que, es agua y azúcar, básicamente. Entonces, cuando lo consumes, tu cuerpo absorbe ese azúcar muy rápido, y genera, este desorden en tus hormonas. Cuando cogemos frutas, por ejemplo, y las, y hacemos como un batido, lo pasamos con una licuadora, y le quitamos toda la fibra, metabólicamente va, nuestro organismo, es exactamente lo mismo, que sea con el refresco, porque el refresco no tiene fibra, entonces, aquí, si la retiramos, metabólicamente va a ser lo mismo, así que, por ello se recomienda, cuando se haga un batido, dejarle esa, esa parte, lo que se suele quitar, dejársela. Perfecto. O sea, a mí lo que me pasa con todo lo que es licuado, jugos, prefiero comer la fruta, porque estoy masticando, y siento que estoy comiendo, y por ahí, la misma cantidad de calorías, o hasta menos, o por ahí, para hacer un jugo de naranja, necesitamos tres, cuatro naranjas, y si me como una sola naranja, la misma cantidad de calorías, y estoy comiendo, y estoy masticando, entonces me siento más lleno. Efectivamente, efectivamente, total, y normalmente, se suele hacer justamente el ejemplo con la naranja, como bien has dicho, te comes una naranja, te llena, la masticas, tu cuerpo trabaja más para digerirla, te comes la fibra como tal, y te llena más, en cambio, de la otra forma, tienes que exprimir más, y llena menos, y incluso hay gente que le echa azúcar, así que, pues bueno, es una combinación bastante grande. Ya habías comentado, por un lado, comer mejor, evitar los alimentos ultra procesados, y por otro lado, empezar a moverse más, evitar el sedentarismo, qué rutinas, o qué tipo de entrenamiento, porque hay un montón, de entrenamientos distintos, qué tipo de entrenamiento crees que es, lo más adecuado, para perder grasa. Bueno, cuando hablamos de entrenamiento, si me quedaría con uno, siempre le doy la prioridad a la fuerza, pero, también se pueden hacer, lo que son combinaciones, también depende mucho, de la modalidad deportiva, que haga la persona, si tiene un objetivo también, más que estético, todo depende de muchas cosas. Entonces, digamos, a rangos generales, si voy a dedicarme, por ejemplo, únicamente 20 minutos al día, a hacer ejercicio, yo lo que haría, serían rutinas tipo Tabata, tipo HIIT, que sería hacer, por ejemplo, sentadillas, flexiones, por ejemplo, sentadillas, exacto, durante unos 20 segundos, haría sentadillas, descanso 10, luego hago flexiones, o corro un poco, y hago una pequeña combinación, de esta forma, estaría aumentando, lo que es la fuerza, lo que es la más, la fuerza muscular, y también estar mejorando, lo que es la resistencia física, hacia grandes rasgos, pero es importante, que cuando se hace una etapa, de pérdida de grasa, que el entrenamiento de fuerza, esté incluido, en nuestro plan, para que de esta forma, no haya flacidez, no pierdas fuerza, en el camino, y sobre todo, que tengas un buen tono muscular, cuando termines de hacer el proceso, porque muchas veces, cuando únicamente, se utiliza el cardio, como método, si es verdad, que se va a perder grasa, pero al final, va a haber flacidez, y bueno, si se puede evitar, mejor, porque perdés músculo, también, acá hay muchas preguntas, con respecto, me llama un poco la atención, pero bueno, preguntan todos, si las frutas son buenas, o son malas, la pregunta, el banano es bueno, la sandía es buena, yo ya le digo, que son buenas, pero bueno, te dejamos a vos, que lo respondas, porque te puede hacer mal, comer fresa, te puede hacer mal, nada, bueno, hay algunas, que son más calóricas, pero igual, son todas saludables, sí, efectivamente, por la fruta, no hay ningún problema, obviamente, cada uno tiene su propio concepto, de cuánto, de cuánta cantidad de fruta consumir, pero realmente, sobre todo, si nos enfocamos en la pérdida de grasa, con que consumas tres, incluso cinco piezas de fruta al día, no hay ningún problema, digamos, las que limitaría, sobre todo, cuando se hace un periodo de pérdida de grasa, es el plátano, la banana, más que nada, porque es de los más calóricos que hay, evidentemente, sino que, si nuestro objetivo es, reducir calorías, pues reduce los que tengan más calorías, en este caso, es saludable, igual aclaramos, para que no se nos confundan, sí, es saludable, pero es calórica, si uno quiere perder peso, de repente, no es, obviamente, igual es mejor que comerte un dulce, o que comerte unos snacks, claro, y después lo que preguntan bastante, también es, es, varias personas que preguntan, con el tema de los adolescentes, si hay alguna diferencia con los adolescentes, a la hora de, de, perder peso, de tener una dieta, de ejercitarse y demás, si hay que tener en cuenta, claro, sí, depende de qué tan delgado, qué tan delgado esté, y qué tan delgado quiera llegar, cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de que no cumplan la mayoría de edad, los 18 años, y, en ese rango, ¿no? y también, que, si por salud, a lo mejor tiene algo de sobrepeso, puede hacer una etapa de pérdida de peso, de pérdida de peso, y quedar con el abdomen plano, o incluso un poco marcado, sin ningún problema, digamos, que lo único que se tiene que tener en cuenta, es que, si a lo mejor es una persona delgada, que no se enfoque tanto en marcar abdominales, y demás, porque muchas veces, durante todo ese tiempo, depende de qué tanto lo largue, vas a estar en déficit, y cuando se está en déficit, precisamente, van a haber déficit de los nutrientes, y precisamente, cuando en la adolescencia, estamos en una etapa de que nuestro cuerpo se está desarrollando, no es conveniente tener un tiempo, entonces, si es por salud, evidentemente, sí sería recomendable, si tiene sobrepeso, claramente, pero, si, digamos, lo que quiere es tener los cuadritos marcados, y quiere estar bien, lo haría de una forma en que no sea, digamos, agresiva, como te das cuenta, si es una forma agresiva, cuando a lo mejor ya reduces demasiado las calorías, cuando ya empiezas a tener mucha hambre, y vas en contra de esa hambre, por simplemente mantener tus cuadritos, entonces, ya me lo pararía, y diríamos, ya lo mantengo allí, y ya incremento las calorías, sobre todo, en la adolescencia, precisamente, para evitar. Claro, y acá, hay mucha gente que por ahí dice, no, bueno, por ahí si yo no como, voy a dejar de comer, no, la idea no es dejar de comer, sino comer más saludable, comer bien, ahora, no como durante un mes, porque no tiene sentido, y vas a tener problemas. Claro, Estaría bueno hablar un poquito de esto, había, me había comentado una chica, Melanie, que no es la idea dejar de comer, porque obviamente trae trastornos, si nos podés comentar algo sobre esto, estaría bueno, porque, es importante, y más ahora, que hay mucho trastorno alimenticio, más que nada en las mujeres, pero es importante. Vale, vamos a tratar de resumirlo, porque aquí podemos hablar muchísimo, y yo totalmente te acuerdo, cuando, se, tiene el objetivo de perder grasa, ya sabemos que lo más importante, es que lo sostengas en el tiempo, porque nada, te sirve hacer una carrera, súper rápida, que no la vas a poder sostener, eso por un lado, y sobre todo, visualizarse, no un mes, ni a dos meses, sino cinco, seis, siete meses, que vas a dar en este proceso, dependiendo de qué tanta grasa tengas que perder, pero, ¿por qué aguantar hambre, o simplemente dejar de comer, no es un buen método? Primero, porque no es sostenible, segundo, porque vas a perder masa muscular, tercero, porque tus hormonas se van a revolucionar, cuando mantienes un déficit, estás simplemente aguantando hambre, los primeros días, lo vas a empezar a notar, pero a medida que van pasando las semanas, tu cuerpo no es tonto, tu cuerpo te va a avisar, de que falta comida, tu cuerpo no entiende de abdominales, ni que quieres estar bien, de que quiere mantener tu salud, que quiere mantener tu peso, incluso, si tengas sobrepeso, quiere mantenerte como está, y cuando trates de romper esa meostasis, ese punto en el que estás, él va a tratar de mandarte señales, para que comas más, y para que te muevas menos, porque entiende que le falta comida, entonces, hay hormonas que, concretamente la lectina y la grelina, son hormonas que van a estar alteradas, en ese momento, entonces, cuando se aguanta mucha hambre, tu estómago, que es el que se le da la grelina, es la señal que llega al cerebro, que le da a entender, de que no hay alimentos, por tanto, si aumenta la grelina, es porque tienes que comer más, entonces, esos niveles de grelina, se han visto en diferentes estudios, que cuando haces una etapa de pérdida de grasa, cada vez, tu cuerpo se agrega más, por tanto, suele ser común, que cuando estés en una etapa de pérdida de grasa, por más tiempo, tengas un poco más de hambre, o te apetezca comer ciertas otras cosas, porque hormonalmente, tu cuerpo te está enviando señales, y contra nuestras hormonas, no coman técnicamente nada, es como cuando una chica le llega a la regla, una semana antes, cambia de humor, porque la regla hace que hormonalmente cambie, la progesterona, entonces, si estamos en esta etapa de pérdida de grasa, y la estamos haciendo así, aguantando hambre, los niveles de grelina van a estar por las nubes, porque no estás comiendo, y la leptina, que es una hormona que segrega la grasa, nuestros adipositos, va a estar por debajo, es decir, esta hormona, la leptina, le avisa a tu cerebro, que tanta energía tiene acumulada, por tanto, tú cuando empiezas a comer, es porque te ha dado hambre, por la grelina, y cuando empiezas a comer, tú te empiezas a sentir con llenura, esta llenura, básicamente es por la leptina, que es la hormona, que se rega la grasa, entonces, la medida que vas comiendo, esos niveles de leptina van aumentando, y dice a tu cuerpo, de que ya has comido suficiente, y dejas de comer, básicamente, tú dejas de comer por la leptina, entonces, llegados a este punto, como vas a tener la leptina, súper por debajo, y la grelina, súper alto, va a pasar que cuando comas, vas a comer, vas a comer mucho más, porque tu hombre está muy por encima, y vas a comer muchísimo más, porque tu saciedad está por los suelos, entonces, lo que sucede en ese momento, es que la persona tiene el efecto rebote, o efecto yo-yo, que vuelve y descupea el peso perdido fácilmente, porque una vez que empiece, su cuerpo ya no aguante, va a comer más de la cuenta, y sobre todo en un periodo de tiempo corto, así que por eso no es sostenible, porque tu cuerpo, no vas a poder luchar contra tus hormonas, así que por eso es importante cambiar los hábitos, y que sea sostenible, porque cada vez que pasa esto, ya para resumirlo, sucede que nuestro cuerpo evo, que se llama hiperplasia adipositaria, y es que en esos momentos, cuando se sube de peso muy agresivamente, por ese descontrol, se crean nuevas células adiposas, o sea, que tu cuerpo es capaz de almacenar mucha más grasa que antes, simplemente por este desorden, entonces por ello que es importante, cuando se haga una etapa de pérdida de grasa, ser conscientes de que es mejor comer sano, y empezar a hacer ese periodo, para que tu cuerpo no tenga esos rebotes. Pensar en largo plazo, sería, no tener la cantidad, calmar, no tener que ser constantes, hacer las cosas bien, y saber que, o sea, confiar en el proceso, de que al final, vamos a perder el peso, y lo que sea nuestra meta, pero no ponernos ansiosos, y buscar ya, 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 porque es contraproducente, y al final puede hacer un rebote, y terminar con más peso, de lo que habíamos arrancado. Efectivamente, y para que quede como una cifra de referencia, en cuanto a cuánto peso perder a la semana, para que lo tengan de referencia, de cuánto sería saludable, sería entre 300, a unos 800 gramos aproximadamente, de que depende, de cuánta grasa tengas por perder, cuanta más grasa tengas por perder, vas a estar más por encima, puedes perder 800 gramos, incluso un kilo a la semana, sobre todo al principio, pero a medida, de que te vayas acercando a tu peso ideal, vas a estar cerca de los 300 gramos, a la semana, y está bien. Así que ya con esa referencia, te puedes dar cuenta de, bueno, si vas bien o no, porque hay gente que me dice, oh, la pena he bajado dos kilos esta semana, joder, dos kilos, súper bien, pero claro, incluso tener una meta mucho más alta, pero que no es realista, y al final, lo importante es estar sobre este rango. Y es una tendencia, no es que, digamos, ¿cómo viene la tendencia? Si la tendencia viene que voy subiendo, o si la tendencia viene que voy bajando, no es que porque me desperté un día, y estoy, no sé, un kilo más arriba, o lo que sea, no es que te cago 500 gramos más arriba, no es que ese día ya te ha perdido, sino que, es si vení bajando, a mediano plazo, o si vení subiendo, básicamente, ¿no? Claro. Claro, pero bueno, este periodo que vos comentás, de una semana, si yo, no sé, pongo domingo a domingo, y sé, me voy fijando ese peso, si voy bajando, o si estoy subiendo, porque por ahí, de un día al otro, tomé más agua, o no hice pis, o lo que sea, entonces, por ahí, eso me varía mucho, de un día al otro, pero semana a semana, es una, es un buen plazo, para ir chequeando. Y acá nos preguntaron bastante, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Si el ayuno es de 12, 24 horas. Sí, el ayuno es algo que me encanta, lo predico bastante en mi canal, el más común es el 16-8, realmente, y suele ser el más común, el más fácil de hacer, y los ayunos 100%, después de que hagas el ayuno de 12 horas, o 16 horas, o incluso 24, o sea, en momentos puntuales, siempre y cuando comas bien, cuando tengas que comer, no hay ningún problema, de hecho el ayuno es bastante beneficioso para la salud, y sobre todo para la pérdida de grasa, facilita el proceso. Genial. Después había muchas preguntas, yo sigo cuando me había preguntado acá. que había una que yo quería comentarte. Ah, bueno, dale. Que hablan, ¿cómo evito el cheat meal? Que era una pregunta que yo te quería hacer, esto de, o el atracón, por ahí no tanto el cheat meal, pero gente que come bien durante la semana, come, trata de mantener actos saludables, pero fin de semana llega a una fiesta, o una reunión, o en su casa, porque es un domingo, no hacen nada, y comen muchísimo. ¿Qué opinás sobre esto? ¿Cómo se puede evitar? O si no es tan contraproducente, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, aquí ya habrían también varias, pueden pasar varias cosas. Por un lado, el cheat meal yo no lo recomiendo como tal, tenerlo en un plan, a menos de que este plan te ayude a mantener. Porque claro, si tú empiezas un proceso de pérdida de grasa, y sabes que a lo mejor, tú que vienes a lo mejor de, no lo digo tú a nivel general, que vienes en un proceso de, en el que comes esto con mucha frecuencia, pizza, hamburguesa, de todo, y saber que durante un tiempo, tres meses, incluso un año, no vas a comerlo, al final va a generar un estrés. Entonces, si es importante que la gran parte del tiempo, si comas algo, que cada X tiempo, por ejemplo, cada 15 días, cada 20, o incluso cada media, dependiendo de cada persona, haga una comida trampa como tal, que sirva como una hamburguesa, o otros de pizza, no hay ningún problema. De hecho, incluso lo podría hacer con más frecuencia. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y cuál es la realidad? Una cosa es la teoría. Cuando llega este día, mucha gente hace un día trampa, no una comida trampa. Desde que se levanta, hasta que se acuesta, se come todo lo que hay por delante. Entonces, claro, muchas veces sí es verdad que, dependiendo de qué tanta cantidad de calorías consuma, durante ese periodo de tiempo, puede que se echa a perder un poco, el trabajo que ha hecho durante toda la semana. Así que es importante que si lo vas a hacer, que sea con cabeza, que seas consciente, y que sea una sola comida. Por ejemplo, hamburguesa, una pizza, un helado, y seguir con el plan, por un lado. Y por otro lado, recomiendo mucho aprender a cocinar, porque realmente, si tú sabes cocinar, el día a día es que lo vas a disfrutar, y no vas a sentir que estás a dieta. Así, desde que te acuestas, hasta que te acuesta, que cada comida te guste, no vas a sentir la necesidad de hacer una comida trampa como tal, porque realmente no sientes que estás a dieta. Y por otro lado, cuando se haga ese tipo de comida, si lo tienes planeado, recomiendo que esta comida sea más controlada, por ejemplo, en casa. Y recomiendo mil veces más una hamburguesa en casa. De hecho, hasta te puede quedar mejor que incluso muchos otros sitios. Y tú vas a controlar los ingredientes, a lo mejor no le echas tanta salsa, o tanta grasa extra, que le suelen echar en algunos restaurantes y demás. Y va a ser como trampa, pero más controlada. Puede encajar perfectamente con el plan. Claro, y lo que es importante es, tampoco es que, bueno, hoy es el día, o la chismilla, o lo que sea, o una comida que voy a comer mal, tampoco por eso me voy a comer una pizza entera, o tres hamburguesas, porque ahí ya sí te vas a ir de lo que es la pérdida de grasa, digamos, no te vas a ir demasiado. Porque eso pasa, claro. Bueno, ahora me toca, hoy voy a comerme una pizza y media. No, ya está, te fuiste, subiste dos kilos por ahí en ese día. Claro, y al final ahí se va a perder mucho. El progreso, al menos lo hagan perder como tal, pero sí, siempre le utiliza el proceso. Entonces, es verdad que, una de las cosas que recomiendo, sí, por lo que sea, es que por la noche la cena de la empresa, o cumpleaños, o lo que sea, y me voy a echar a comer, pues, hacer el ayuno intermitente. Ese día y el día siguiente, sabes que simplemente no desayunas, como es normal, te matas a comer, al día siguiente no desayunas, esta forma lo compensarías, pero no trataría de compensarlo todo el tiempo, estarás todo el tiempo haciendo esto, sino que si ya lo tienes asumido, de que vas a comer un montón, pues tratar de compensarlo de esta forma, simplemente comiendo menos durante el día, y reservar esas calorías para la noche. Si la noche, por ejemplo. Algo que a mí me sirve, cuando tengo así alguna reunión, o lo que sea, es tratar de comer, qué sé yo, alguna fruta, o una ensalada, suelo comer, que por ahí lo combino siempre una ensalada con algo, e ir un poco más llena, no ir con una merita de julé, porque si no me como todo, o sea, no hay ningún problema. Entonces, por ahí, comer algo antes, para no comerse todo, justamente. Sí, 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 esa puede ser otra alternativa, si realmente quieres comer y comer poco, no te comentes desde antes, porque sería una gran alternativa. Nos preguntan bastante el tema de vegetarianos, veganos, si es posible una dieta buena, una dieta con deporte, deportiva también, siendo vegano, siendo vegetariano, ¿qué opinas? Claro, claro, sin ningún problema. Si la dieta está bien estructurada, no hay ningún problema, lo único que recomendaría, por un lado, sería suplementarse con vitamina B12, porque es imprescindible cuando se tiene una dieta totalmente vegetariana, sin nada de productos de origen animal. Y por otro lado, sí recomendaría mucho vigilar el consumo proteico, porque también es verdad que como vas a consumir legumbres, básicamente para mantener el consumo de proteínas, esa persona tendría que consumir un poquito más de proteína, que una persona que no sea vegetariana, básicamente porque la absorción del mismo alimento va a ser un poquito peor respecto a la carne. Entonces, bueno, los productos animales, ya que el hecho de tener fibra, hace que digamos el 100% de la proteína que contiene esta fuente, no se absorba igual que por ejemplo un huevo, que es el que tiene mayor absorción. Entonces, simplemente con que come un poquito más de proteína en su día a día, no hay ningún problema, y si es simplemente con B12. Lo mismo para los veganos, digamos vegetariano, veganos, básicamente sería la misma recomendación, sí. Sí. Y esto que comentabas recién, la proteína obviamente es muy importante, pero no sé si todo el mundo sabe la diferencia de qué es proteína, qué es grasa, qué es carbohidrato, a grandes rasgos, como para entenderlo un poquito más, qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos que sí o sí tener en cada comida, y algún ejemplo de cada una para tener una idea más clara. Vale. Vale, si nos enfocamos por ejemplo en la pérdida de grasa, bueno, incluso en la ganancia de masa muscular, cuando vas a estructurar un plato, es importante pensar primero en la proteína, ya que la proteína es el más contiente, el más importante de todos, y se tiene que consumir el día a día, y es el más importante, ya sea para construir músculo, o cuando estás perdiendo grasa, para mantener la masa muscular, y también para mantenerte con saciedad. Entonces, lo primero que pensarías en proteína, ya sea para desayuno, comida o cena, entonces pensaría qué tipo de proteína dispongo en mi casa, y cuál me gusta y esa es la que voy a poner. Por ejemplo, recordemos que las proteínas son todo lo que sea animal, sean carne, pollo, huevos, pescados, son fuentes de proteína, y los lácteos. Entonces, de esta forma, ya sabes que gran parte del plato, por lo menos la mitad, sea proteína, y a partir de aquí, ya el resto sería carbohidratos y grasa. ¿De qué depende el carbohidrato? Si estás en volumen, en etapa de aumento de masa muscular, o de definición. Si, por ejemplo, estás en el objetivo de perder grasa, los carbohidratos que consumirían, serían los que tengan menos calorías, y sobre todo, le harían mucha prioridad, a las verduras y frutas. Básicamente, porque contienen bastante agua, contienen vitaminas y minerales, y contienen fibra, que te va a ayudar con la saciedad. Entonces, es una combinación perfecta. De hecho, cuando alguien quiere perder peso, tanto las comidas y la cena, o el almuerzo, no hay que llamar, suele ser casi siempre, una porción de proteína, pollo, carne, pescado, huevo, o legumbres, como pueden ser frijoles, lentejas, acompañado con verduras. Una ensalada, con lo que tú quieras, lechuga, pepino, tomate, pimiento, palta, será muy básico, pero los platos suelen ser de ese tipo. Un día puedes comer pollo, otro día puedes comer pescado, otro día puedes comer chuleta de cerdo, por ejemplo, o ternera. Estas serán las variaciones, por ejemplo. Perfecto. Siguiente pregunta, entonces. Ah, y pasa mucho que venimos haciendo la dieta, y venimos bárbaros, bajamos al principio un montón, porque, no sé, estábamos con un sobrepeso importante, y llega un punto que nos estancamos. Me quedé en este peso, y no puedo bajar este peso, me cuesta muchísimo como destrabarme, desestancarme. ¿Por qué pasa esto, y qué podemos hacer para cambiar la conducta del cuerpo, y poder seguir bajando al peso que es nuestra meta? Realmente pasa por varios motivos. Uno de ellos que suele ser el principal es porque pesas menos. Entonces, claro, al pesar menos, tu cuerpo requiere menos calorías que antes. Entonces, normalmente, por ejemplo, una persona si empieza, por ejemplo, me lo invento, necesita 2.500 calorías para mantenerse, y a lo mejor está haciendo una dieta sobre las 2.000 calorías. Esa persona va a empezar a perder peso, y cuando haya perdido entre 5 a 10 kilos aproximadamente, ya su necesidad calórica no va a ser 2.500 calorías como antes. A lo mejor ya necesita 2.300 calorías, 2.200 o incluso 2.000. Por tanto, las 2.000 calorías que estaba consumiendo para perder grasa, se han convertido en las calorías de mantenimiento, porque ahora pesa 5, 10, 15 kilos menos. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí, es reducir un poco más las calorías nuevamente. También tiene otras opciones, porque realmente, lo que ha pasado aquí es que pesa menos, por tanto necesita menos cantidad de calorías. Y por otro lado, suele pasar que cuando estás en déficit, inconscientemente, te vuelves un poco más sedentro. Suele pasar muchísimo, porque claro, al comer menos... ¿Sedentario? Sí. Sí, sí, sedentario. Te mueves menos. Entonces, a lo mejor antes te acostumbrabas a caminar cierta cantidad de pasos, o ibas a ciertos sitios caminando, a lo mejor ahora ya no te apetece, ahora vas en bicicleta, o vas en automóvil, en motocicleta, etcétera, y suele ser de una forma inconsciente. Y también, suele ser que nuestro metabolismo también se ralentice un poco, por el mismo ocio estar en déficit. Entonces, para... Sí, es como un ajuste, porque lo que hablamos al principio, tu cuerpo no entiende de abdominales, esas cosas, tu cuerpo entiende de que si llevas tiempo comiendo menos calorías, va a tratar de defenderse, porque comer menos calorías durante mucho tiempo te mataría, hablando de meses, años. Entonces, él entiende que cuando llevas un periodo de tiempo, dice, bueno, estoy gastando mucho, voy a tratar de ahorrar para que no gastes tanto. Entonces, reduce ligeramente tu gasto energético. Entonces, como que te vuelve más eficiente en el día a día, que está bien para sobrevivir, pero no para marcar el atome. Entonces, para ello, lo que se haría es, por un lado, reducir un poco más las calorías, o si es posible, si están en tu horario día a día, aumentar el gasto calórico. Por ejemplo, si no caminabas mucho durante el día, puedes agregar una caminata extra durante el día de 20, 40 minutos. O si estás entrenando ya la fuerza, por ejemplo, añadir algo de cardio, podría ser. De hecho, el cardio es una muy buena herramienta para ese tipo de estancamientos, porque de esta forma aumenta más tu gasto energético. Claro. Y las dietas proteicas, yo escuché que cuando estancas, tienes que hacer solo proteica, como para desestancarte. ¿Es así? ¿O no? Todo depende, porque, por ejemplo, cuando, lo vemos desde esa perspectiva, la proteína tiene una función principal, y es estructural. tu piel, uñas, cabello, músculos, se componen de proteína. El cuerpo la necesita sí o sí. Los carbohidratos tienen una función energética, y las grasas tienen una función energética y estructural. Esas son como las funciones fisiológicas. Entonces, si mi intención es hacer un déficit energético, lo que voy a comer es menos energía. Por tanto, lo que nos aporta energía en la dieta, más que nada, son los carbohidratos. Entonces, es por ello que siempre se reducen los carbohidratos, porque es lo que precisamente estamos buscando, un déficit de energía. Entonces, en tu dieta, si tú consumes, por ejemplo, algo de arroz, algo de pasta, algo de papá, y estás perdiendo peso, y llega un punto en el que ya no lo pierdes, como vas a quitar más calorías, vas a quitar precisamente, energía. Entonces, vas a dejar la proteína, vas a consumir menos carbohidratos, y de esta forma, vas a seguir perdiendo peso con más facilidad. La proteína sola como tal, que quedaría muy, digamos, ineficiente, en el sentido de que van a faltar grasas, y algunos vitaminas generales. Entonces, lo normal, cuando alguien pierde peso sí o sí, es consumiendo proteínas y verduras. Con eso no se va a estancar nunca. Bueno, acá nos preguntaba mucho, ¿cuánto es aproximadamente el consumo de calorías diario que tengo que tener? Y nos decían los pesos que tiene cada uno. Vos me parece que tenés, si no me equivoco, una calculadora de calorías aproximadas en tu página web. Y también creo que hay estudios médicos, que te dicen la cantidad de calorías que deberías consumir y demás. Sí, una forma sencillísima, en la página web lo tienes, realmente se utiliza una fórmula, y necesitas tener en cuenta la edad, el género, la altura, el peso, la actividad física, y ya con eso nos da bien un aproximado. En la página web vas a tener el calculador. Púscalo, entonces, en la página de Oswald, ¿cómo es la página web? Mi página es oswaldcandela.com. Oswaldcandela.com. Exacto. entran a su Instagram, y van a tener ahí el link en la biografía, ¿no? Vale, sí. Buscan y ponen su altura, cuánto pesan, la cantidad de actividad física que hacen, y les va a dar cuántas calorías aproximadamente tendrían que estar consumiendo. Efectivamente, y de hecho, te pones cuántas para ganar más muscular, para perder grasa y para mantener. Este lo pone. Excelente, buenísimo. Y también preguntar acá, ¿cómo medir? Varios se preguntaron, ¿cómo medir los gramos de proteína en base a los gramos de carne usada? ¿Y cuánto te aporta la carne de proteína específicamente? Imagino, entiendo qué pregunta. Vale. Bueno, cada alimento tiene una cantidad en concreto. Normalmente, cuando se pesa un alimento, se pesa por cada 100 gramos. Y una forma fácil de saberlo es en internet, porque realmente, yo siempre recomiendo, cuando se quiere perder peso, tener una báscula para pesar los alimentos, porque esta forma va a ser más preciso. Una balanza. Sí, una balanza. Sí, No dudas. Claro, por si hay mucho argentino, se usa balanza. Sí, sí. Bueno, cada país, le llama diferente. Sí, será una balanza con la que pesan tus alimentos. Esta forma te vas a dar cuenta cuando estás consumiendo. Y sobre todo, recomiendo tener un control, porque si empiezas ahora, y llevas una semana comiendo, y no pierdes peso, tienes que reducir algo. Pero, ¿qué vas a reducir si no sabes ni siquiera cuánto estás consumiendo? Entonces, yo siempre recomiendo tener un control, sobre todo cuando se suelen tener estancamientos, o no se tiene idea de nada. Si tú pesas los alimentos, y sabes cuánto pesa y cuánto estás consumiendo, cuando tengas un estancamiento, sabes qué reducir, porque ya tienes un control previo. Entonces, de esta forma es más fácil. Y, por ejemplo, lo he preguntado al chico, si, para saber la cantidad de cada alimento, pues simplemente buscas en internet, cuánta proteína tiene, y pone el alimento, y te va a aparecer por cada 100 gramos cuánta contiene. Perfecto. Buenísimo. Un tema, un tema, que me parece que no lo preguntaron acá, pero a mí me parece importante, es el tema del alcohol, de tomar cerveza, vino, salir, por ejemplo, gente que por ahí se cuida, y después van, y se ponen, se emborrachan una noche, medio que, bueno, ahí aportan muchísimas calorías, ¿no? Es mucha energía el alcohol. Efectivamente, realmente, lo que son las calorías del alcohol, el alcohol es tóxico para el organismo, por tanto, en el momento en el que tú consumas alcohol, el cuerpo le da prioridad a desecharlo. Entonces, bueno, espero yo que también se orina justamente, bastante después de ver alcohol, porque el cuerpo está en ese momento trabajando para desecharlo. Entonces, hablando fisiológicamente, cómo funciona nuestro cuerpo es, cuando tú consumes cualquier alimento, proteína, carbohidratos, grasas, el cuerpo lo va a gestionar. Y cuando tú consumes, por ejemplo, carbohidratos, y grasas, que son las fuentes energéticas, en ese momento tu cuerpo, ahora mismo que estamos hablando, es posible que nuestro cuerpo esté utilizando grasa. ¿Se acordó? Ya, ahí ya. En ese momento nuestro cuerpo estará utilizando grasa como fuente de energía, porque ahora mismo la cantidad de energía que necesitamos no es tanta. Entonces, nuestro cuerpo estará utilizando grasa, por ejemplo, o estará utilizando carbohidratos si la intensidad aumenta. Vale. Si empezamos a beber alcohol, por ejemplo, en este caso, nuestro cuerpo va a detener lo que es la quema de grasa o la quema de glucosa, porque le va a dar prioridad a quemar el alcohol. Entonces, cuando una persona suele ganar peso, suele ser porque, claro, al consumir alcohol, por un lado, está consumiendo más cantidad de calorías que de las que debería. Una cerveza contiene aproximadamente 115 calorías aproximadamente, depende de la cantidad y cuánto alcohol y cuánto azúcar, pero más o menos. Y por un lado, es un consumo extra que va a consumir la persona. Y por otro lado, si se repite con frecuencia, no digamos, no le va a dar tiempo al organismo que utilice la grasa o la glucosa que ha consumido previamente en las comidas. Entonces, se suele acumular más grasa con facilidad. De hecho, cuando se consume mucho alcohol, y suele ser la típica barriga cervecera, es porque gran parte del alcohol, cuando se desecha o se trata de, cuando se metaboliza, que se metaboliza en el hígado, realmente, cuando hay un aumento de grasas, es porque gran parte de los carbohidratos que has consumido, se convierten en grasa. Y este proceso pasa en el hígado, y por eso suele tener la barrigada cervecera. Por el consumo del alcohol, como tal, y porque tu cuerpo deja de utilizar la glucosa y la grasa. Y otra pregunta que nos hacían, yo me fui un poquito al guión de acá, pero estaba bien lo que nos preguntaban los chicos, que decían, bueno, una chica, de hecho, nos preguntaba, dice, yo quiero perder grasa, pero solamente grasa en la panza, digamos. Creo que ya sé lo que vas a decir, pero bueno, contalo vos, porque no exige perder grasa solamente en un lugar. En un alimpo. Ah, bueno, bueno, la única. Sí, realmente es imposible, porque cuando tu cuerpo utiliza grasa, tengamos en cuenta que nuestro cuerpo siempre va a utilizar la misma eficiencia. Siempre va a ser lo más eficiente, tanto para acumular energía, y tanto para gastarla. Siempre va a ser lo más eficiente. Entonces, cuando hablamos de grasa, está la grasa subcutánea, está la grasa visceral, está la grasa intramuscular, está la grasa esencial, hay varios tipos de grasa. Entonces, cuando tú necesites utilizar grasa, ya sabes, porque estás haciendo un déficit y estás haciendo las cosas bien, tu cuerpo va a tomar la grasa que más fácil es de quemar. Y esta grasa, que suele ser más fácil de quemar, suelen estar en las extremidades, en los brazos, en las piernas, y en nuestro rostro. Es la grasa más fácil. Es por ello que cuando se empieza esta etapa de pérdida de grasa, se suele ver los brazos un poco más delgados, o incluso las mejillas. Y la grasa que está en la zona del abdomen, o las caderas, en el caso de las chicas, es la que más tarda en reducirse. Y para que tu cuerpo utilice la grasa que viene almacenada en esa zona, primero tienes que haber pasado por la anterior, que son las que están en las extremidades. Es por ello que no están localizados. Perfecto. Bueno, ya se nos va... Nos queda poquito tiempo. Nos queda poquito tiempo. Yo me gustaría, sí. Quería hacer alguna pregunta, y después, no sé si vos querés hacer alguna pregunta, y después si llegamos a hablar un poco de subir masa muscular, y bueno, ya. Ya, ya. Bueno, bueno. ¿Qué opinás de esto? Que hay mucha gente que dice, no, bueno, para bajar de peso, solamente tengo que entrenar. Hay que entrenar fuerte, y listo, y con eso bajar el peso. ¿Qué opinás de eso? Me imagino también lo que opinás, pero bueno, te digo que lo digas vos. Claro, el entrenamiento es una muy buena herramienta, pero realmente, la energía que tiene tu cuerpo, lo que hablamos antes, la grasa es energía acumulada, y esa energía proviene de los alimentos. Punto. Entonces, a partir de aquí, cuando se entrenan, estás estimulando la masa muscular, estás quemando un poco más de calorías, pero si no controla la alimentación, da igual, porque realmente, si tú necesitas 2.000, que consumes 2.500, o sea, si hagas ejercicio, si tu cuerpo al final del día está por encima, vas a acumular grasa sí o sí. De hecho, cuando se hace una etapa de volumen, de ganancia de masa muscular, se gana algo de grasa. Y tú estás entrenando fuertísimo, pero estás comiendo más, y ganas peso, y ganas algo de grasa también. Así que da igual cuánto entrenes. Yo sí. Por ejemplo, más o menos, aproximadamente, decís, bueno, salís a correr media hora y quemaste 400 calorías, más o menos, corregime si no estoy equivocado, y después, eso, si te comiste un paquete de galletitas, básicamente, ya le metiste como 800 calorías, básicamente, o sea, todo lo que quemaste, si te comiste después un paquete de galletitas, ya lo consumiste, lo superaste, de hecho. Sí, por ejemplo, aquí en España, es muy común, por ejemplo, lo he visto bastante común, que a lo mejor alguien vea una bebida energética, antes de hacer cardio, por ejemplo, para tener, es que es gracioso, porque realmente, un Red Bull o un Monster, ese tipo de bebidas, sí, te dan energía, porque tienen cafeína, y también tienen un montón de azúcar. Entonces, es una bebida, que contiene 250, 300 calorías, y te las estás consumiendo, para quemar calorías, no tiene sentido. Entonces, realmente, como tú bien lo has comentado antes, de nada te sirvas, más de alta cardio, más de alta entrenar con pesas, o con tu propio peso corporal, si antes o después, estás ingiriendo, esa misma cantidad de calorías, que quemaste, con unas galletitas, o un refresco, porque es súper fácil. De hecho, en un entrenamiento, de media hora intenso de cardio, si son cerca de 400 calorías, si el entrenamiento es intenso, y una persona promedio, que empieza a entrenar, que a lo mejor no tiene tanta experiencia, y se esfuerza, estará en torno a las 450 calorías, aproximadamente, en una hora, durante un entrenamiento genérico. Entonces, muchas veces se subestima, de que no, yo entreno, y resulta que la aplicación, me dijo que he quemado mil, claro, pero mil para una persona de élite, pero si en una persona, un usuario promedio, no suele quemar tantas calorías, en una hora, cerca de las 450, y tirando por lo alto. Entonces, sí o sí, déficit calórico, y además, como un complemento, ¿no? Como la base, de la bajada de peso, hacer ejercicio. Bueno, me gustaría que, cierres, algunos tips, porque pasa esto de, no, yo tengo que consumir, tantas calorías, exacto, y está contando, y no entiendo nada, o no sé exactamente, cuánto tiene cada una, o qué alimentos, tengo que comer sí o sí. Entonces, para no hacer tanto lío, y está bueno entenderlo, pero en la medida que ya arrancamos, y ya estamos comiendo, mejorando los hábitos, comiendo bien, y haciendo ejercicio, ¿qué es lo que, los tips básicos, sí o sí, si yo hoy, no tengo ni idea, de lo que es, comer bien, saludable, qué tengo que hacer, por qué quiero bajar de peso, porque no tengo ni idea, o sea, para no, sí, un resumen básicamente, y no entrar en algo tan profundo, tanto detalle, que ya me, me frustro, porque no entiendo nada, digo no, es muy difícil esto, no lo entiendo, lo dejo, o sea, algo para arrancar, y decir bueno, esto es la clave, que ya lo venimos diciendo, pero bueno, para resumir, y ya ir cerrando, porque se nos va a cortar el vivo, y no vamos a querer matar. Claro, si empezara, hoy mismo, no tuviera nada de idea, para una persona, lo primero que haría, es tratar de que el día a día, sea activo, tratar de caminar, eso es lo que yo trataría, de hacer durante el día, para ser más exactos, me descargaría, una aplicación en el móvil, o tener una pulsera, y dar cerca de 10 mil pasos al día, que es el equivalente, de caminar una hora y 20, en el día, eso por un lado, trataría de caminar, durante el día, para tener un estilo de vida activo, y eso te va a ayudar, a quemar más calorías, durante el día, por otro lado, haría ejercicios, que más que te gusten, antes que la fuerza, o que el cardio, o que te guste, porque realmente, si te gusta, lo vas a sostener, eso es más importante, claro, si tuviera que quedarme con algo, la fuerza, la fuerza, le añades algo de cardio, pero lo más importante, que lo puedas sostener en el tiempo, súper importante, ya da igual lo que hagas, y por otro lado, en cuanto a la alimentación, empezaría, simplemente, reduciendo, o eliminando, todo aquello que te hace mal, y que eres consciente de ello, los refrescos, y los fritos, porque de esta forma, créeme que, vas a perder peso, de la primera semana, si consumes mucho, ese tipo de alimentos, y directamente los quitas, y sigues comiendo sano, vas a perder peso, con mucha facilidad, porque como te comentaba, antes, cuando fritas los alimentos, aumentas hasta por 10, las calorías, sin darte cuenta, así que, claro, de repente, como para comenzar, no hace falta, que es algo tan estricto, que uno diga, bueno, voy a comer solo, muy estricto, solamente un poco de carne, fruta, de verdad, sino empezar a reducir, todo lo que está, demasiado mal, que uno ya se da cuenta, los snacks, las gaseosas, con azúcar, los dulces, el chocolate, el croissant, todo esto, todas esas cosas, que ya son excesivas, empezar con eso, está bueno, y después si uno quiere, y si quiere seguir, ahondando, bueno, empezar a ya, a hacerlo un poco más, si te restituís por ahí, mucho al principio, voy a hacer mucho ejercicio, a los tres días, ya dejaste todo, porque no lo podés mantener, efectivamente, Oswald, están chochos, acá con vos, están diciendo, súper claro, lo que dijiste, que les encantó, que quieren, escuchar de masa, de cómo aumentar la masa, nos queda pendiente, esa charla, si te parece, vamos a hablar, estamos chochos, síganlo, a Oswald, arroba, Oswald Camo, lo pueden entrar por acá, y Oswald Candela, en YouTube, en YouTube, tiene como 800 mil seguidores, ¿no? Sí, 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 están muy buenos, los videos en YouTube, y acá también, Instagram, todo lo que sube, es para, para estar, pendiente, y viéndolo, así que síganlo, sí, si quieren seguir metiéndose en el tema, pueden entrar a su canal de YouTube, y ahí tienen un montón de, de tips más, y está mucho más ahondado, por ahí, que en esta charla, que fue, eh, muy buena, pero bastante breve, pues bueno, dura una hora, nada más que nos deja Instagram. Así que vamos a guardar el vivo, y nada, muchas gracias. Sí, tuvimos algunas preguntas, ah, una cosa le aclaro, recién me acabo de dar cuenta, que hay una opción, que ustedes hacen preguntas, yo estaba leyendo las que veía, en el chat, recién acabo de ver, y había un montón, pero bueno, perdón. Así que bueno, no sé, algo más que quieras decir, y ya nos vamos despidiendo. ¿Cómo, cómo? ¿Algo más que quieras aclarar, agregar algo, o lo hicimos para, para anunciar, para anunciar, claro. Sí, que realmente lo más importante, cuando te marques ese objetivo, ya sea de grasa, aumentar la masa muscular como tal, siempre los hábitos, va a ser lo más importante, y que es una carrera a largo plazo, y ten en cuenta de que, la metodología que estés utilizando, tanto de entrenamiento, como de nutrición, tiene que ser algo que te guste, y que no sientas que en el día a día, estás haciendo un esfuerzo por hacerlo, porque al final, no va a ser sostenible, que el entrenamiento que elijas hacer, sea algo que realmente te guste, y que las comidas que hagas, pues eso te sea de aprender a cocinar, que en tu día a día, sientas simplemente que estás viviendo, y estás comiendo comida de día a día, normal, y estás logrando un objetivo, sin darte cuenta, así que es importante, en un principio, invertir un poquito más de tiempo, en aprender, y una vez ya, el resto va solo, así que eso es lo más importante. Disfrutar del proceso, digamos, disfrutar del proceso, solamente para, para llegar a estar, con más masa muscular, estar más flaco, solamente eso. Efectivamente, eso sería lo más importante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, estuvo muy buena la charla. Muy bien. Y ya saben que para la próxima, encantado, para el de la masa muscular. Perfecto. Vamos a estar arreglando, y hacemos una segunda charla. Bueno, muchas gracias. Saludos a Juan. Gracias a Juan. Y encantadísimo.